¡Hola! 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 ¿Y cómo están, mi violino? Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Jenny y hoy les traigo un súper reto que en el video anterior me dejaron en uno de los comentarios que querían que yo lo hiciera. Entonces, como sus deseos son órdenes, no solo les voy a cumplir su petición, sino que además les traigo una invitada súper especial. Que seguro ninguno de ustedes conoce, así que yo se las voy a presentar. Y ella es... ¡Ay! Entramos los dos. Katie Angel TV y el cachito. El cachito lindo de la día. Él es el protagonista. Ay, gracias por la invitación. Ya soy una diablilla de corazón. Oficialmente. Y hoy, como les estaba contando, vamos a hacer el reto de cuánto nos conocemos Katie y yo. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone bueno. ¿Qué bueno era esto? Yo no sé. ¿Seguro yo? Yo siempre pienso que yo la conozco más, pero a veces ya me sorprende. No, no, no. Yo te presto más atención a ti de lo que tú me prestas a mí. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Y mis deseos por darle un pastelazo en la cara, ¿pueden? No mucho, por favor. Voy a tener consideración. El reto consiste en que la que responda más la pregunta o no la responda, simplemente no sepa la respuesta, va a recibir... Miren lo que tengo aquí. Cremita batida. La vamos a echar en este paladato y en este paladato y en este paladato. Va a recibir un pastelazo en la cara. Estoy practicando. Cálmate, cálmate. Y entonces, comencemos ya. Y para que esto sea más justo y no haya ningún tipo de trampa de ninguna de las dos partes, vamos a hacer piedra, papel o tijera. La que gane la primera es simplemente la que comienza con las preguntas. Piedra, papel o tijera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres veces! ¡No, yo soy la primera! ¡Tres veces! Piedra, papel o tijera. ¡Aaah! ¡Qué diablito me estoy tomando suerte! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ok! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! Comenzamos bien este video. Y la dos veces nos estamos echando aire. ¡Tenemos calor! ¡Tenemos calor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! Piensa muy bien la pregunta. Primera pregunta. Algo que yo sepa. ¡Ya, ya, ya! Es más fácil y de alguien que tú amas y adoras, que te pones súper feliz cuando lo ves. ¿Cuándo nació Cachito? ¡Ay, eso está fácil! El 17... ¿Tú sabes? Sí. El 17 de marzo de 2010... ¡Aaah! ¡Ay, gracias! ¡Tan lindo! Esto es Diablillos versus Preciosuras. Fácil que te la puse fácil. Fácil. ¿Cuál es mi dulce favorito? Y te lo voy a poner fácil. ¿Cuál es mi chocolate favorito? ¡Aaah! ¡No se va a creer! ¡Ay, yo sé! ¡Yo lo puedo creer! O sea, hasta... ¡Yo sé! El oso, mi regala es... ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Cinco! ¡El Hershey de Oreo! ¡No! 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 ¡No es esa! ¡No es esa! Tienes una oportunidad más. Tienes unas horas. ¡Ya vienes con mi cara! ¿Tienes unas horas? ¡No es el Hershey de blanco con tu cosita de oro! ¡No! Probablemente sí es mi favorito y no lo sabe. ¡No! ¡El tuyo! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, mi orino! ¡No, no! ¡Mira eso! ¡Ay, la cumplea! ¡No, ya no! ¡Es la samba! La samba. No, pero eso era antes. No, la samba de fresa siempre era mi favorita. Si el oso viajó a Venezuela. No, el ejercite. Yo jugué a hacer algo con pepitas de oro. Es la samba. Claro que si tú comías eso, tienes que comprar como ocho. Claro, pero porque no había samba. No, sí. Estoy viva, gracias. Ay, pobrecita. No fue mi intención. No me empate. Esta no la vas a saber. La voy a ir preparando. Espero que no me salga miedo por la culada. Prepárate porque esto va a ser todo. Dime. ¿Preparada? Dime. ¿Cuál es mi vino favorito? Tipo y año. Ah, no. Te pasaste. O sea, si digo la mitad. No. Sí, la mitad te echa la mitad. O sea, sé que es el Merlot. Año. Ni siquiera sé que año tiene nuevo vino. No sé. Es mil novecientos noventa. Es mil novecientos noventa. ¿Estás segura? No, no, no sé. Un merlot. Un merlot. Un merlot. Un merlot. Para poder respirar. Sí. Para poder respirar. Porque si no... Ok. Como dicen que La Venganza es un plato que se come bien dulce, bien dulcito. Bien frío. Burra. ¿No dicen que se come dulce? La Venganza es dulce es un plato que se come frío. ¿Cómo dice? Es que la venganza es dulce y se come fría O sea, como cae Es que el punto es que me va a vengar Es que es como que doy la vida Estoy segura que esto no se lo va a saber Pero ni de aquí a Pekín O sea, que estoy demasiado humedura Esto, por favor Ay, se acabó la cara Ah, salió Ya Ay, mi casa ¿Qué consola de videojuego Tuve primero? ¿Play o Ego? ¿Playstation? Sí Yo me acuerdo que jugábamos Garzán El muñequito que era un perrito Bueno, ganaste Ay, qué fruta Qué fruta ¿Cuál es mi fruta favorita? Ok Mucho cuidado Porque no puede ser la que piensas ¿Cómo que no puede ser la que piensas? O sea, desde chiquita Tu fruta favorita ha sido solo una Hay que ser esa Si no es esa, se me está haciendo un trampa Ay, no sé, no sé Tu fruta favorita es Voy a decir como se dice en Venezuela Y espérate para traducirlo en inglés y todo lo demás Por si acaso ¿Fruta favorita es el cambur o banana en otros países? Sí ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Dame! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Yo me he hecho! ¿Hasta cuál semestre llegué yo en economía? ¡Ay, puta no te la vas a dar! Semestre, no año No, economía es por... Ay, ya no se la sabe Pues economía es por semestre en Venezuela Bueno, pero es que me dicen es por año Yo no sé Sí, pero yo me acuerdo que siempre... Cada carrera es diferente Ok, pero por eso es que digo Que tú no me prestas atención Yo te contaba mi semestre Ay, tal semestre Ay, no sé qué Este semestre es difícil Ah, ¿en cuál semestre me quedé? Cuando congeré la carrera ¿Qué están pensando acá? ¿Tecos semestre? ¡No! 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 No, mejor que sea No me vas a pegar que te la pegaré en la cara ¿Qué vale? Mi calcita Calcita Yo, puristita ¡Amor! Nosotros quedamos todos llenos de bien. ¿Pero no eres el sexto? No, yo quedé en el tercer semestre. ¿Tú estás segura? No te vamos a adelantar. ¿Has dudado de todas mis respuestas? ¿Un año y medio? Recuerda que yo estudié un año otra carrera. Por eso que tú sacas como que dos años y medio. Le toca a Katie Angel. Diablillos 2, presasuras 1. Presasuras lindas, denme suerte, please. ¿En qué otras universidades o universidad llegué a presentar algún examen para emigrar a la carrera? O sea, era muy chiquita. Que no fuera la universidad en la que estudié. Espera, o sea, hazme pensar. La de Mérida no fue. ¿Recuerdas definitivas? No. En la Simón Bolívar presentaste. Ajá. ¿Hay otra más? ¿Es ahora la Simón? ¡Sí! Viste, soy la mejor hermana del mundo. Yo también. Yo sé muchas cosas de ti. Pero no es la que te pregunto. No. ¿Con cuántos añitos se murió mi Candy? Candy. Ajá. No puede ser. O sea, era mi perrita, pero ella vivió con mi perrita toda la vida. O sea, si eso no sé. Ay, yo sé. 12 años. ¡Ah! 15, 15. Murió con 15 años. ¡Dios mío! ¡Dale! ¡No! O sea, no lo puedo creer. No sé por qué pensé que tenía 12. El cachito me sigue en la piel. Él dirá, mi mamá se convirtió en el adulto. ¡Ah! Vamos a ver. Ok, ya sé que le vamos a preguntar. ¿Cuántos meses tiene mi cachito? No tiene tiempo de calcular. Ok. 5, 4, 3, 2, ¡Tiene 10 meses! ¡Tiene 10 meses! ¡Tiene 10 meses! ¡Tiene 10 meses! ¡10 meses! ¡10 meses! Estás calculando. ¡Claro! Lo estoy calculando. No, pero yo siempre le pongo fotitos en las redes sociales y eso es cuando cumple. Te odio. ¡Eso es una injusticia! Diablillos, 3 preciosuras. Yo no sé ni cuántas llevo. Como una. Una sola. ¿Cuál es mi película favorita de Disney? Para que no salgan de fe. Ay, ese sí me la sé. Ay, ¿cuál? El León. Ay, sí. Ay. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cuál es mi película favorita de Disney? Ay, yo también me la sé. Es que esas preguntas no las tenemos que saber. La Sirenita. Son demasiado fáciles. Porque veíamos televisión juntas. O sea. Bajo del mar. ¿Cuál es mi raza de perros favorita? Quizás. No sé. No sé por qué me asustáis. Por si acaso. ¿Qué países he viajado toda mi vida? No han sido tantos. Por eso los tienes que saber. O sea, me sé algunos. Pero puedo perder la memoria de repente. ¿El primero? Estados Unidos. Has estado en Venezuela. Has estado en México. Has estado en Francia. Alemania. Ay, ay, ay. Esto te falta uno. Ay, no sé. Pero te dije casi todos. No, no. Te dije casi todos. No son muchos. Falta uno. Solicen. No sé. Pero dije casi todos. 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 Ay, ya también. Ay, Dios mío. Si me la pegas en los huecos de la nariz. Ah. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Ok. Esta sería la última pregunta del reto del pastelazo. Obviamente vamos ganando la violencia. de susuras. Hemos hecho todo lo posible. Pero bueno. Hemos tenido suerte. Esperemos que esta crema no se quede aquí, porque esta es la última pregunta. Esperemos que la usemos. Última pregunta. Último pastelazo del día. Por el amor de Dios, ya que es el último Debería saberte Debería, debería, pero bueno Debería saber qué color de ropa interior llevo pues Ay, Jenny, imagínate qué vas a ver Me cambié aquí, tenías que verme, me cambié en tu cuarto Jenny, pero yo me estaba bañando ¿Qué es el chamán? No, 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 no ¡Amarilla! ¡No! Yo quiero ver esto Después te lo enseño, pero no lo voy a poner aquí delante Tus preciosuras en mis diablillos ¿Y qué para 31 de diciembre? O sea, tú eres que íbamos a comprar una pantaleta Por usar el 31 de diciembre No hay que usarla el resto del año ¿No? Bueno, mis diablillos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya encantado Este rejeto tan bueno Porque yo lo disfruté Demasiado, demasiado Yo no No, 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 eso no lo decías tú, eso lo decían ustedes, así que dale mucho like si quieres volver a ver otro video como este de Diablillos vs. Pretuturas No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que se las voy a dejar por aquí Suscríbete si eres nuevo por aquí y quieres formar parte de nuestro Team Diablillos El mejor team Además de las preciosuras Y comenta allá abajito si tú también eres parte del Team Diablillos y preciosuras Y no se pierdan los próximos videos de esta diablilla, la diablilla mayor, porque esto se va a poner buenis Bueno, señores, buenis Ay, no, 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 demasiado pegó este por hoy, ya, demasiado ¿Saben qué? Esto se acabó Llegó cachito Hola, diablillos Y el pum 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 Y el pum 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 pum